El maletero del nuevo SPAS tiene un amplio volumen. En la versión de 500, el volumen que hay bajo la tapa del maletero es aún mayor, mide 660 decímetros cúbicos. Para enrollar la tapa del maletero, tire despacio del asa para desacoplarla y acompáñela en su movimiento. Para quitar la tapa del maletero, gírela para soltar los puntos de montaje. Para volver a encajarla, coloque la tapa del maletero en sus fijaciones y tire del asa para volver a ponerla en su sitio. Se puede colocar la tapa en el maletero usando las tiras de autoabrochado proporcionadas para ello. Gracias por ver el video.